¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! Cachi, ¿qué pasó Cachi? ¡Cachi! ¡Tenemos los extremos Cachi! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Si se hacen pegar, bajamos ¡Uh! Lo mataste boludo ¡No! ¿Eso? ¿Con qué? Porque le rompí la... ¡Oh claro! Estaban... Estaban caídos Yo le había pegado a uno, uno cayó Le rompí la torreta ¡No! Ya está, con defensa ya está Bueno, estoy bien con defensa ¡Vamos! 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 Les tiro Sticky para que no tiren nada ¡Ahí sal! ¡Vamos Cachi! ¡Ay boludo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Cachi! ¡No puedo tirar nada! ¡Ajo Tiki! ¡Cuidado en el medio! ¡Está ahí estación! ¡Está la estación! ¡Cachi,achi,achi! ¡Cachi,achi! ¡No! ¡Ají está la inmunidad! Toda la imunidad está acá, toda la imunidad. El payaso este se sube, nada, está todo el mundo. No, no hay imunidad. Hay una imunidad, ¿sí? Sí, está acá. Incluso ya tiene un de fuego. A todos, maten todos, maten todos. Sí. Ya vengo. Ya vengo. No, no. No, no. No chutes aquí. Mejor que ese a sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Die, motherfucker, kill me, kill me, kill me. Come on, bad. Hayo No No Lazó uno muerto No, lo robó el otro que asco Jajaja Espera, abuelita No, acá está trajo Siri, acá está trajo Siri Sí, sí, morís vos, Siri, morimos nosotros Sí, es tan fácil como eso Ojo, tiraron, tiraron Ahí, ahí, ahí A comisión Bajo, 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 bajo Vení boludo, vení, vení, vení Corre, 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 te tiro boteguín Me cayó un Tiro incendiaria, tiro incendiaria No, vení boludo Ahí te explotó las bombas, las bolas No, ahí hay contaminación, qué asco No tengo granadas de nada Ahí cayó uno ¡Uy! Agarran por la izquierda de plaza o reto? Uy, es que están cortando por ahí, mira Ojo que vienen las bolitas Cuando las escucho salta ¿Y eso qué? ¿Gente? Sí, gente, gente Nos cortaron por... Corre, 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 bueno ¿Están de peca? Sí, sí, estamos corriendo Venite, Kachi, viaja rápido Adiós Un compañero de tu equipo hay desvanecó la división Afeidad No, afeidad Los gordo Vienen muy cerca, eh Sí Bien, al lado de ustedes de bien Ah, ay, ay Te dejó cura Pongo torreta, pongo torreta en uno mismo, si no. Dale, dale, dale. Si, 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 tranquilo, tranquilo. Que madre, se me bugueo la Isaac, weón. Agarramos la derecha porque quieren en viajo por allá. Ah, vengo atrás de ustedes. Me ha ido a la derecha. Hay un PK atrás, eh. Si, si, son ellos, son ellos los que nos están corriendo. Hay, hay, hay que matarlo, boludo. No, no. Dale, que cae. Cayó, cayó. Bien. Están acá, están acá, están acá. No, me mataron las bolitas, podrás creer, boludo. Ah, no, tengo la verde. Yo no te puedo creer, loco. Bien. Hay que morir, Martín. Oh, Seeker Boy. Hay monidad, hay monidad. ¿Dónde estás, hombre? Qué asco. Y no sé, nunca escuché las bolitas. Escuché cuando me reventaron, nomás. Che, qué buena, Leonidas. Como salimos de allí arriba. Oh, sí, sí, no fue de mierda, boludo. Sí, estos salen acá con seguridad. Ahí están, ahí están. Bueno, ahí está mis mangas. Tenés vida ahí, tenés vida atrás. Sí, 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 agarré, agarré. No sé por qué no sumó, no. Te tiro, costo, coche. Player. Player, cura. Vamos a salir de acá, vamos a salir de acá. Vamos a rushear este. Hay vida acá. Este es uno de los que tiene bolita, eh. Vamos a ir. Ojo. Vida acá, vida acá. Bien, buenísima. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Sabes? Vos, Cachizelos, que es lo peor de todo, de todo esto. No puedo tomar vino. Yo estoy tomando, eh. Yo sigo tomando tranquila. Claro, tripa la X y nada más... Sí, sí, lo feo, lo feo. Yo tengo defensa, eh. Tengo la mitad de la ulti, que la recién la tiré. Está. Eh, Cachizelos tenés barda, ¿no? Sí. Está. Cualquier cosa que tengamos que pelear, para asegurar, ultiamos azul. ¿Quién tiene azul? Yo tengo azul. Yo tengo azul también. ¿Querés que me cambie por daño rapidito? Eh... No, no, no. Es acá, acá. Dale. Ah, era por acá. ¿Por dónde era? ¿Acá, acá, acá? Ah, por ahí, por ahí. Ojo. Uy, 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 uy. Ahí, ahí. La deshabilito, deshabilito, deshabilito. Vamos, 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 vamos. Vamos a pelear. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Ojo atrás, ojo atrás, ojo atrás. Ahí está, no lo veo. Ahí está. Los estiqueo, ¿eh? En el caso, un montón. Vengan a la inmunidad. Vengan a la inmunidad, Luis. Ay, vida, acá, vida, acá. Cae, 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 cae. No tengo, no tengo chiquito. Ah, tengo conmoción, tengo conmoción. Los conmociono. Vida adelante, vida adelante. Sigue viniendo, va, oro, va, oro. Dale. ¿Queda gente? Queda en player. No, no, no. Rompe, rompe, rompe. Uff, no me quedan botiquines, ¿eh? A mí tampoco, boludo. Yo tengo, yo voy tirando igual. Yo gasté el azul, ¿eh? Está, está, yo tengo, yo tengo. A mí no me bajen la bolita, pero... Ahí salimos acá. Ah, mi destroz. Ah, bien, bien, bien. Pero rápido. Sí. ¿Cuánto te quedo así? Hola. Buenísima, muchachos. Buenísima. Ahí viene uno, ¿eh? Ojo, la bolita. Ahí se hacen pegar los otros. Ahí, 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 ahí. Mirá. Atrás. Va, bote aquí en la línea. Gracias. Va a granada ahí. Ah, no, pero ahí hay gente. No, no. Ah, no, no. Ah, chulo. Ah, porra. El exótico tirado. No, verde, verde. ¿Qué es fácil? No, no tengo, no, no tengo. El se me cayó. Me cayó. Me cayó. a lo que me lleva a ver yo caí a la derecha no me hace es pecado Cajó. Le hago, Tiki. Gracias. Fakura ahí. Le deshabilito la cosa. Esperá, que tanto vas a aguantar la concha de tu madre. Cura acá, cura acá. Vamos a ir a la otra vez acá. No, no, no. Ya, amigo, ya, amigo. All right, let's go, let's go. Sí, güey. Vamos, Tiki. Lo último golea. ¡Ojo la Aya! ¡Adiós! Dale. Hay uno que ha estrenado conmigo. Cuidado el piso. Por el piso. Por el piso. Ojo, poné una unidad. Sí. Va conmoción ahí, atrás. No, a un hilo, boludo. Cuida el piso. Por el piso. Va a incendiar, va a incendiar. Poderías pueden rushearlo ahora, ¿eh? Ah, se metieron. No tengo, no tengo. Me quedé sin botiquines. Sí, hay uno ahí. Sigue llegando, gente. Sigue llegando. Te vuelvo a ir de acá a la derecha. Bien. Si no nos vamos. Vanjalt. Sí, habría que irse. Más gente acá. Más gente acá. No sé, que van a seguir llegando. ¿Nos vamos? ¡Ahora, ahora, ahora, va al norte! Dale. Ni idea. Bajo, sigo. Está bien. Ah, arriba, arriba. No, no, sigo. Paso una 10 ahí arriba. Sí, paso 11. La inventamos igual. Sí, la construimos un ratito. Oh, oh, oh. Están pegando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya tengo defensa, ¿eh? Está buenísimo. Perfecto. Yo guardo la torreta para la esquina, para acá. La gente va a bajar al toque. ¿Será? No hay daño. Ahí pierde la nubis y una suerte. Lo daño. Sí, lo que yo iba a hacer es cambiarme. Ojo a las bolitas. Oh, mira. Sí, sí, sí. Hay que separarnos cuando venga. Ojo, viene. ¿Tú defensa? ¿Tú defensa? Sí, no, no, no. Muere. Ahí está, ahí te quedas. No, no. No, no. ¿Hay uno? Ahí. Perfecto. Ojo, viene. Otro de azul. Tengo azul. Sí, yo tengo verde. Estamos con tres diferentes también. Daño, daño, daño. Daño tiene catch. Ojo. Ojo las bolitas. Ojo. De atrás, de atrás, de atrás. Maté uno que venía acá. Bien, muchachos. Ojo, está tirando ahora nada. Me esparen más. Sí, sí. Diez segunditos, diez segundos. No esparen así, se les va a ustedes. Cuatro, tres, dos, uno. Listo. Mira. Perfecto. A ver si tiran nada. Ahí, sube, sube, sube. Ojo, ojo, muévanse. Lol. Too late, too, 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 too late.